No te conformes con poco, no te conformes con una pura y dura justicia, ojo por ojo, diente por diente. Jesús nos invita a mucho más. Jesús nos invita a un amor que no tiene límites. Jesús nos invita a un amor que va más allá del esquema humano, que va más allá del me diste, no me diste, te di, no te di, me hiciste, no me hiciste, te hice, no me hiciste. Jesús nos invita a un amor que imita el amor de Dios. A veces el cristianismo no te llena porque dejaste de querer amar como Dios ama. Hoy Jesús nos recuerda esto. Ve más allá, corre esa extra milla, dale todavía más a ese que te pide, porque en el amor encontrarás esa felicidad. Está dispuesto, está dispuesta. Pídele a Dios la gracia el día de hoy y Él te la va a dar. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.